Muchas gracias amigos por seguir fielmente con la ciencia. En Encuentro con la ciencia soy Modesto Montoya y con Esther Vilel estamos entrevistando a la Teresa, a la doctora Teresa, parezco ya de provinciano cuando hablamos, eso da una familiaridad también. A Teresa Ochoa sobre el tema de las enfermedades de los niños, pero también en este programa nos interesamos en las razones del éxito de las personas, puesto que nuestra audiencia está compuesta por jóvenes y ellos siempre se preguntan cómo tengo que hacer para llegar a ser PhD en algo, cómo tengo que hacer para finalmente tener éxito. Y el éxito después de lo que nos han contado los anteriores entrevistados se logra pues con constancia en el estudio, con el placer de estudiar y finalmente, no finalmente sino principalmente tener un entorno de estudio en una familia que estudie, en un barrio que ama el estudio, que admira a los estudiosos, que tiene digamos consideración por la cultura. Es decir, hay todo un ambiente que finalmente produce en los chicos un futuro promisorio. En este caso vamos a preguntarle a la doctora Teresa Ochoa de dónde viene, dónde nació, quiénes fueron tus padres. Sí, yo he nacido en el Cusco, mi papá se llama Guido Ochoa, mi mamá Linda Huedel, ellos actualmente viven en Urubamba, en el Valle Sagrado, que es donde yo he vivido toda mi vida hasta venirme a Calima. ¿Hasta qué edad? Hasta los 15, parte de mi vida. He estudiado en el colegio, en la escuela La Aplicación, que es una escuela de la normal de Urubamba, primaria y secundaria en el colegio Valle Sagrado, que es el colegio de monjas españolas. Y bueno, y después me vine a Lima para postular a la universidad, porque quería estudiar medicina en Cayetana. ¿Y tuviste temor de entrar a esa universidad? Sí, temor y mucha dificultad. Realmente, cuando usted hace la pregunta de qué tiene que hacer uno para conseguir algo en la vida, creo que lo más importante es tener la persistencia, persistir en lo que uno está buscando y tenacidad en poder alcanzar lo que quiere. Yo me demoré muchos años en ingresar a la Cayetana. ¿En tu escuela, en tu colegio eras buena alumna? Sí, siempre he sido el primer puesto, tanto en primaria como en secundaria, pero luego cuando vine a postular acá a la universidad, la competencia obviamente que era muchísimo más grande. Digamos que lo que se enseña en Urubamba no es lo que se enseña en estos colegios. Yo creo que el conocimiento básico sí estaba bien, pero obviamente había mucha información que no la conocía y también el hecho de poder aprender a tomar exámenes, porque es también otro tema que para ingresar, por lo menos antes, ahora sé que las cosas están cambiando, pero para ingresar a la universidad se basaba en un solo examen y como te levantas ese día con la suerte y el ánimo y la tranquilidad que tengas, puedes pasarlo. Entonces, sí había un tema de conocimientos, creo, y un tema también de aprender a dar estos exámenes. ¿Y cuántos intentos hiciste? Uy, yo he postulado a Cayetano tres años, el tercer año me quedé por cinco puestos, en esa época entraban 50 alumnos a medicina. Yo postulé a medicina y mi segunda opción era biología y en el tercer examen, el primero lo di después de una pre, esa que hacemos un pre de verano, que son los dos meses que estudias en el verano. El segundo año me fui a Cusco a estudiar francés y bellas artes. No sé qué pasó y después regresé cuatro meses a prepararme a la academia y tampoco ingresé, así que el tercer año sí me saqué la mugre y estudiaba mañana, tarde y noche en la academia, en la Pre Cayetano, estudiaba en la Sigma y después estudiaba además todas las tardes en la Biblioteca de San Isidro, esa época, o sea que estudié fuertísimo y en el examen me quedé por cinco puestos. Tu papá estaba siempre en Grubamba. Sí, sí, en Grubamba siempre. Volviendo a tu niñez, me contabas que tu padre, Ochoa, es un apellido típicamente cusqueño, ¿no? Tenemos grandes hombres con ese apellido. ¿Perteneces a ese linaje de los grandes Ochoas? Sí, sí, pertenezco a la gran familia de los Ochoas con mucho orgullo. Y, pero por un lado materno, me contabas que no viene del Perú. Sí, yo, mi mamá, ella vino a Perú en la década de los 60 por el Cuerpo de Paz, que era esta institución del, en el gobierno de Kennedy, que venían a hacer programas sociales, pero sobre todo educación, y a ella le tocó trabajar en Pau Cartambo inicialmente, que está ahí en Cusco. ¿Qué hacía? ¿Cuál era su? Básicamente, programas con niños, enseñarles inglés a jóvenes, programas de desarrollo, pero más actividad con la población. Entonces le tocó trabajar en Pau Cartambo y luego en Grubamba, y es ahí donde conoció a mi papá, y ya pues se quedó en Grubamba desde entonces. ¿Y tú, en tu casa, tenías un ambiente incitador al estudio? ¿O era normal, digamos? Yo creo que un ambiente bastante normal, pero no sé si... muy disciplinado. Yo creo que una de las cosas que ha hecho una pauta en mi vida ha sido que mis papás eran bastante estrictos y muy disciplinados. Entonces, capaz no un ambiente así netamente de estudio, pero sí de bastante disciplina, y eso creo que ha hecho que uno sea consecuente con las metas que se plantean. Bueno, entonces, llegando a la universidad, ahí hay bastante competencia entre estudiantes. Sí, yo como le comenté, al final me quedé por cinco puntos para las plazas de medicina, pero entré a biología, y después estudiando biología me encantó, y finalmente terminé biología. Terminé los cinco años de biología. Pero como me quería sacar el clavo, que yo siempre quería ser médico, al segundo año hice mi traslado a medicina, y durante tres años llevé ambas carreras juntas, ¿no? Medicina y biología. O sea, eres médica y bióloga. Sí, 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 he terminado biología en Cayetano. Pero la competencia, obviamente, que fue bastante fuerte, pero recuerdo mi época de la universidad con mucha alegría, porque no solamente estudiaba, sino que también siempre he estado metida en muchas actividades estudiantiles. Activista. A ti se te nota muy activa, muy dinámica. Sí, sí, y por eso es que recuerdo, tengo los más lindos recuerdos de mi época de la universidad, porque justamente a raíz de que un año me enteré que había un congreso de estudiantes de medicina, un congreso científico de estudiantes de medicina en Bolivia, viajé junto con otros dos alumnos que tenían proyectos, yo recién estaba en segundo de medicina, y me di cuenta que en las otras universidades de Latinoamérica había organizaciones de alumnos que se dedicaban a investigar. Entonces, regresando a Cayetano, motivamos a grupos de gente que yo sabía que les podía gustar la investigación, y formamos la primera, o la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, que es la SOSEMCH. Así que yo fui la primera presidenta. ¿Y existe todavía? Y todavía existe, sí. ¿Ha crecido? Sí, ahora, antes éramos, cuando empezamos, creo que éramos cinco, siete alumnos, pero poco a poco la universidad se fue comprometiendo más con nosotros, fue creciendo, ahora creo que hasta tienen un pequeño ambiente donde se reúnen, y hay mucho vínculo entre la universidad y esta sociedad científica, ¿no? Y ahora hay mucho más apoyo que antes. Entonces, esa fue una de las cosas que hice como alumno.